Jesucristo vino al mundo Recíbele, recíbele en tu corazón Recíbele amigo, recíbele, recíbele en tu corazón Jesucristo te da vida, te da una vida mejor Jesucristo te da vida, te da una vida mejor Cuando anduvo por el mundo, él sanaba a los enfermos Cuando anduvo por el mundo, él sanaba a los enfermos Libertaba a los cautivos, echando fuera demonios Lázaro volvió a la vida, después de estar muy hediondo A los pobres predicaba el evangelio del reino Recíbele amigo, recíbele, recíbele en tu corazón Recíbele amigo, recíbele, recíbele en tu corazón Jesucristo te da vida, te da una vida mejor Jesucristo te da vida, te da una vida mejor Música Al momento de partir, nos dio una promesa grande Al momento de partir, nos dio una promesa grande Yo no los dejaré solos, te enviaré al Consolador Él les guiará la verdad, les ayudará a vencer Ya no le rechaces más Recíbele hoy por fe, recíbele amigo, recíbele Recíbele en tu corazón Recíbele amigo, recíbele Recíbele en tu corazón Jesucristo te da vida, te da una vida mejor Jesucristo te da vida, te da una vida mejor Jesucristo te da vida, te da una vida mejor